Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Fernando Rossi. Bueno, Fer, el acto de asunción de Gustavo Ariel Benedetti y vamos a seguir las asunciones porque el próximo lunes sería el tuyo. Sí, el lunes tenemos el acto, bueno, se demoró un poquito, teníamos un poco de problema de agenda, pero bueno, ahí estamos, expectantes, pero por un nuevo periodo, contentos, felices de afrontar la nueva responsabilidad que nos da después del tío. Digo, por ahí, hablando de ese tema, la gente volvió a respaldar y de esta manera fue muy notorio el respaldo. Eso significa que las cosas se han hecho bien y que está tocado cosas muy difíciles en este primer periodo. Sí, yo creo que superamos, en cuatro años difíciles, superamos cosas importantes y bueno, logramos una infraestructura necesaria para la localidad y el pueblo acompañó. Bueno, debo agradecer, ¿no es cierto?, al gobierno de la provincia de Córdoba que siempre estuvo presente, con muchísima gestión. Fue un desafío muy importante porque superamos cosas muy duras como fueron las inundaciones, la posterior crisis y demás. Y bueno, el tema del ecuaducto que siempre digo que va a ser una obra símbolo, que realmente va a mejorar la calidad de vida por siempre de los habitantes del tío. Que tocó estar presente también lo que fue el acto de asunción del gobernador. Sí, sí, estuve acompañando al Manu, al gobernador. Creo que se abre una etapa importante, respaldo de la gente increíble hacia Echarete, que les reconoce una gestión excelente. Excelente. Así que bueno, en cuatro años que creemos que tenemos fe con un gobierno nacional que nos saque de esta crisis y acompañe a Córdoba, estamos muy emperanzados de nuevas gestiones y lógicamente seguir trabajando junto con el gobierno de Córdoba. Fernando, como siempre, agradecimiento por tu atención y el lunes estaremos acompañando a usted en lo que va a ser el acto de cuatro años más del gobierno de Fernando Piru Rossi. Bueno, me alegro y te espero. Te espero. Gracias, Pérez. Gracias.